La divertida reunión del chino Darín, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, de la Serna y Úrsula Corvero en Buenos Aires. El chino Darín y Úrsula Corvero están pasando unos días en Buenos Aires y aprovecharon la Semana Santa para juntarse con amigos que le dejó la vida y la profesión. Los invitados a la juntada fueron puros galanes, Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna. Entre la casa de papel, el reino, el ángel y la recordada obra de teatro lluvia constante. Se formó una amistad que decidieron celebrar ahora que coincidieron en la misma ciudad. En el video que compartió la española se ve a los argentinos bailando en el quincho un tema de los ramones. Con la parrilla de fondo y rastros de lo que pareciera fue un gran asado y algunos vinos como excusa de la reunión. Úrsula Corvero se encuentra paseando con su papá durante la estadía en Buenos Aires. Bailes cada día te quiero más, escribió en un carrusel de fotos que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz española estuvo por Plaza de Mayo y comiendo en restaurantes emergentes que cautivan la gastronomía porteña. Además, se mostró con su padre comiendo una chocotorta hecha por Florencia Bass, su suegra, la esposa de Ricardo Darín. El chino Darín no asistió al estreno de El Reino II. Sin embargo, sus compañeros del elenco Joaquín Furriel y Peter Lanzani lo tuvieron presente y, en pleno evento, hicieron una videollamada con él. De esta manera, a través de la pantalla, el actor posó para la foto.